Empiezo marcando todas las piezas por utilizar para este sillón individual Aquí les dejo las piezas que vamos a utilizar para este sillón Ya que tengamos marcadas las piezas empezamos a cortarlas Las tablas de los descansabrazos los redondearemos para mayor seguridad Ya teniendo las piezas cortadas lijamos todo Agarramos los 4 barrotes de 60 centímetros y agarramos 4 tablas de 50 centímetros Marcamos a 10 y a 40 centímetros y ahí es donde irán clavadas ¡Suscríbete al canal! Y realizamos lo mismo con las otras dos piezas Para que nos queden de esta manera las primeras dos piezas Ahora las uniremos con las tablas de 63 centímetros para terminar de armar el cuadro ¡Suscríbete al canal! Ahora clavaremos las tablas del asiento, que son las tablas de 55 centímetros, son cuatro tablas. Recuerda colocar pegamento para mejor unión de las piezas. Ahora atornillaré los descansabrazos, que son las tablas de 53 centímetros y arredondeadas. Ahora cortamos dos giras de 48 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho, que será para el respaldo, para atornillar de ahí el pillón. Teniendo las piezas cortadas agarramos las tablas del respaldo y las clavaremos a 3.5 centímetros de cada uno. Ahora cortamos 8 centímetros de ancho para una rep figura. Ahora cortamos los encho que sólo damos en vez de quedarnos allí guard throat. Explic Suicide Sou Никunas. T grenade shavasas y maoma. A frecuencia toda una tierra y環 salida de colombia. ya teniendo la pieza del respaldo las uniremos al asiento la colocamos y vamos atornillando de la parte de abajo por último los tornillos de la parte de arriba y ya nos quedaría listo la silla ya nos quedaría de esta manera armado ya nada más faltaría rellenar con rezanador las imperfecciones y orificios de la madera ya que seque el rezanador le damos la última lijada y así nos quedó este bonito sillón individual de madera reciclada